Hasta siempre. De las flechas, indio Toma, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, a mí pones, mojubíes. Sombra de cocta y no hueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente buena, gente pobre, indio Toma, el guasuncho y las corzuelas. La nobleza del quebracho, todo es tuyo, las estrellas. ¡Sombra de cocta y no hueto! 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 Estamos voltando com o Sombra Musical e hoje a segunda parte do show Canta América com artistas de diversos países latino-americanos realizados na cidade de São Leopoldo durante o Fórum Social Temático 2012. Música Quedan de mis alcorcas Sólo las ataduras Y de mi burra vieja La cola dura, la cola dura No me acompaña un perro Que cuide la machada No tengo mula vieja Ni mala cara, ni mala cara Ella era de Loreto Ella era loretana Como gorro de lana ¡Tegido a pala, tejido a pala! Soy Pacuarembuense, ella también por gracia Aunque sueña Laureles, su patria chica, su vera patria Ay, 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 no olvides a los humildes que cantan Yo no conozco el Quechua y tampoco el Aymara Pero sí me defiendo falando y fala, en falafala El chango en los levantes, escucho ruido de arpa Será que don Zampallo se deja el cielo, vuelve a la patria Ay, 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 que vuelva con cita rosa por esta banda Con Agustín y Olimpo, peniores de la fala O los guacruz y Johnny, que si la espantan, que si la cantan O yo teo con milonga, o con un pala en pala Cantamos sin hacerle a cual origen de la bailanda Ay, 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 no olvides a los humildes que cantan Miras un niño y otro y luego muchos más Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan Miras a los humildes que ya no pueden más Sin entender rapidos lo que les pasará Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar Seguidos del invierno, mirando sin mirar La patria te dije mal, la patria la de artigas la tendremos que hallar La tendremos que hallar Por más que se nos vuelva aguja y bajar La alambraron amigos de artigas la alambraron amigos de lector o de alvear La vamos a encontrar, la vamos a encontrar La vamos a encontrar, la vamos a encontrar La patria compañero, la vamos a encontrar ¡Gracias!